... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia de debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 21 de noviembre de 2011, nos acompaña en la mesa de trabajo don Jaime Pita, ex consellero de presidencia del Partido Popular. ¿Qué tal don Jaime? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos, encantado de participar y de compartir contigo este programa y con los contertulios magníficos que hoy están aquí en este estudio. Lo mismo le decimos en la esquina de la mesa don David Lombao, es periodista. ¿Qué tal don David? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, encantado. A mi izquierda, don Domingo Belló Janeiro, es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Coruña. ¿Qué tal don Domingo? Hola, muy bien. Encantado, muchas gracias y también encantado de compartir el día después de las elecciones en que el gobierno ha cesado ya y su presidente y sus ministros están en funciones. En la esquina de la mesa, don Ancio Quintanilla, gerente del consorcio audiovisual de Galicia. ¿Qué tal don Ancio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Madalena. Un placer estar aquí con todos. Bien, pues empezamos entonces con el tema de la noche, efectivamente, el tema lunes de elecciones. Primer día después de esta victoria, como nos venían diciendo las encuestas a lo largo de las últimas semanas, pues los datos se cumplieron ayer. El Partido Popular ganó las elecciones con 186 escaños. Mariano Rajoy interpreta que los españoles votaron por el cambio, por el rigor y por la seriedad. Vemos estas imágenes. El escrutinio de los votos indica que el Partido Popular ha ganado ampliamente las elecciones generales y le corresponderá, pues, la tarea de gobierno. Bueno, el Partido Socialista no ha tenido un buen resultado. Hemos perdido claramente las elecciones. Aún así, hemos recibido la confianza y el voto de 7 millones de ciudadanos. Nos han dado este apoyo en unas circunstancias especialmente difíciles para la sociedad española y para quienes hemos tenido la responsabilidad de gobernar durante los años de la peor crisis económica que hemos conocido. Mis primeras palabras se dirigen a todo el pueblo español. Desde este primer momento, que estoy plenamente decidido a ser el presidente de todos y a anteponer siempre, en toda ocasión, el interés general a cualquier interés particular. Que gobernaré al servicio de España y de los españoles, procurando que por ninguna circunstancia nadie se sienta excluido de la tarea común. Bien, pues, eran las palabras de Rubalcaba y de Rajoy. Bien, tenemos ya la materia de debate aquí, don Domingo. Sí, efectivamente, yo creo que es una histórica victoria, una derrota estrepitosa sin paliativos del Partido Socialista. Efectivamente, en este caso se ratificó la previsión de las encuestas y, en definitiva, con el sistema electoral existente, y aquí ya lo habíamos señalado como consecuencia de la frivolidad del presidente que anunció dos meses antes que iban a celebrarse las elecciones el 20 de noviembre, que desde julio, en que se convocaron las elecciones, que él anunció que iba a convocar las elecciones, hasta que a finales de septiembre firmó el decreto de convocatoria, pasaron dos meses en una situación de interinidad, hasta ahora, que por fin ha cesado. Conviene precisar que el gobierno ha cesado ya y que queda jurídicamente, de acuerdo con la Constitución, en funciones, que significa que sólo puede despachar los asuntos ordinarios, salvo situaciones de extraordinaria urgencia. Conviene advertir también que nuestro país, que no tiene una tradición tan consolidada como Estados Unidos, ahora hay un período hasta que el 13 de diciembre se constituyan las cámaras, porque estas fueron elecciones legislativas para 350 diputados y 204 y 264 senadores. Va a haber un período hasta poco antes de Navidades en que todavía no se puede designar ni al presidente ni a los ministros. Con una cita europea crucial el 9 de diciembre, en donde todavía el presidente en funciones está en una representación que, como os podéis imaginar, la única aparición que hizo fue el día 21 de noviembre. El día 20 de noviembre es sabido que la derrota es huérfana, pero nunca fue tan huérfana como en este caso. La soledad absoluta de Rubalcaba, ninguna cara conocida al lado de Rubalcaba en la noche electoral, fue clamorosa. Es sabido también que la victoria tiene muchos padres, miles de padres y que los grados de enemistad son enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido. Pero en el caso del Partido Socialista lo que ha dejado Rodríguez Zapatero es no solo efectivamente la situación de solar, económico, moral, institucional, territorial de España, sino también un partido socialista que tenía ya en la democracia y antes una trayectoria de organización bastante consolidada, lo ha dejado efectivamente en una situación realmente de solidaridad. Iremos haciendo análisis de todo ello. Don David. Sí, yo creo que hay dos otras cosas que se apuntaron que son especialmente atinadas. Eso creo que por una banda a victoria histórica del Partido Popular es evidente, no sentido de que nunca un partido gañara unas elecciones por una marxita tan ampla. Y no segundo, o grave problema que tenga o Partido Socialista, no sentido de que o Partido Popular suma uns 600.000 votos, pero que o Partido Socialista perde casi 5 millones de votos, que son moitos votos. De feito, en boa medida, ímos a tener un congreso de los diputados con tantos grupos, en boa medida, por esa sangría do Partido Socialista, que creo que en ese congreso que se acaba de anunciar, que se va a celebrar en no mes de febrero, pues ten que ir a unha fonda reflexión, porque é o segundo partido en importancia no novo congreso de los diputados, que efectivamente se va a constituir o día 13 y que ten un serio problema. Y luego, un poco xa engarzando co tema do cúmio europeo do 9 de dezembro, creo que o día antes o dos días antes hay un cúmio do Partido Popular Europeo en Bruselas, o que vai a existir o señor Rajoy, o futuro presidente. E entón, por lógica, eu quero pensar, e supoño que si será, que haberá como mínimo unha estrategia coordinada. De feito, creo que incluso sería positivo que se soubese quen vai levar a área económica do novo goberno, de cara a transmitir certezas, sin da que, efectivamente, tal y como marca a lei, inda este ao goberno funcíoso. E parece matinado precisamente falar de todo este proceso legal que se vai seguir, porque parece que nos últimos, probablemente pola falta esa tradición da que se apuntaba, que non son as eleccións presidenciais, sino que son as eleccións legislativas, que agora o Congreso, os deputados, eleixerán o novo presidente. Son especialmente amigos de especificar estas cuestións. Sí, pero a gente se ha creído, hasta hace muy poco, que aquí se votaba o se elegía al presidente del gobierno. Sí que es cierto que yo apunto contigo, que también, fíjate que lo ha hecho muy mal, pero entiendo que ahora durante este periodo, Rodríguez Zapatero, que non se ha presentado nas elecciones, que incluso que non ha comparecido no dia electoral, sí que es cierto que va a colaborar e a cooperar. Sí, son mislos da mesa puntada, parece ser que incluso nos últimos días, como señor Rajoy, como señor Zapatero, fararon por teléfono. Vamos a dejar que intervengan el resto de los miembros de la mesa. Don Anxo. Bueno, a ver, ayer ha sido un día normal, afortunadamente, para este país. Yo destacaría dos o tres cosas. Una, efectivamente, el fracaso del Partido Socialista, en lo que ha sido el planteamiento de estos últimos meses. El líder del Partido Socialista, que sigue siendo el señor Zapatero, que es el secretario general, pues la verdad es que ayer ha puesto la foto del artículo que se ha estado escribiendo. Es decir, que el líder no dé la cara en un día como el de ayer es una cosa que no puede entender absolutamente nadie. Luego, lo que están ustedes citando ahora de los plazos que quedan. Yo creo que, francamente, un mes en medio de la inmensidad del océano no significa absolutamente nada. Es decir, en este momento la situación es la que es. Este país, es decir, está hecho unos zorros. El líder que hemos tenido, pues ayer ha demostrado que clase de líder era. Las iras que se han volcado y que se han centrado en la persona que ha retomado, pues por ambiciones, por responsabilidades o por lo que fuera, que es Rubalcaba. Bueno, yo creo que ha hecho el trabajo que tenía que hacer dentro de lo que es el tema del Partido. Y lo que va a ser la historia del Partido Socialista, eso es un tema que al día siguiente es muy difícil de ver, porque esos 5 millones de votos que se han, o 4 millones 300, que se han perdido, que se han repartido y que ya se está haciendo un primer análisis de que ya estamos en un proceso de fragmentación de partidos, yo también tengo mis serias dudas. Es decir, efectivamente, un gran partido que es el Partido Socialista, grande, lo digo, pues por lo que ha significado en este país, está en unos momentos de tremenda encrucijada, tremendas dificultades, y lo mejor que le puede pasar al Partido Socialista es deshacerse de un mal líder que ha tenido, que lo malo es que no los haya hundido a ellos, es que nos ha hundido el país. Tiene que deshacerse de mucho, eh, para... Sí, no, no, pero es, pero no solamente el líder, es todo el equipo... No, bueno, y la filosofía, y la propia filosofía de equipo, porque luego supongo que hablaremos un poco más de lo próximo que tenemos y de... Y la ideología que ha interiorizado en las últimas... No, bueno, sí, es que lo de Zapatero es que ya no merece ni que se dedique... No, no merece, porque fíjate que incluso ha perdido en Andalucía, que era un régimen, ¿no? No, no, pero si es que luego hablaremos de uno de los graves problemas de los problemas... Deje que se estrene don Jaime, que se estrene don Jaime. Deje que le acabe de enumerar uno de los problemas que no queda, que es el tema de los nacionalismos, a pesar de que están un poco camuflados. Propiciados por el sistema electoral y las circunscripciones... Claro, eso será otra cosa. Lo hablaremos en una segunda ronda. De don Jaime. Vamos a ver. Yo, en primer lugar, quiero felicitar a todo el pueblo español, al pueblo gallego, por la participación, por el proceso de la fiesta de la democracia que tuvimos ayer, que culminó ayer, después de una campaña de festejo democrático, pero por un motivo muy especial, en primer lugar, porque a pesar de los agoreros, de los que a lo largo de toda la campaña estuvieron pretendiendo negar lo que es un Estado democrático, los que, paralelamente a lo que son los principios democrático, están pretendiendo bombardear y torpedear permanentemente al sistema democrático, y a quienes son elegidos democráticamente por el pueblo español, ayer el pueblo español les dio otra vez, otra vez, porque no es la primera vez, una elección fantástica. Quiero recordar que España es uno de los cuatro países de la Unión Europea donde mayor participación en procesos electorales tiene, a pesar de que se estaba anunciando, de que todos esos movimientos que están surgiendo por ahí, que están tratando de debilitar permanentemente el sistema democrático. A pesar de ello, lo vemos en las imágenes, las de alegría, las de pesar, pero sobre todo la participación fue muy importante, muy elevada, porque hay, como sucedió en las municipales, quienes estaban esperando a que hubiese escasa participación para degradar, para que la victoria quedase diluida, y sobre todo para cuestionar permanentemente el sistema democrático y a los políticos que participan en la vida pública española. No aconteció, y esa es mi primera felicitación, la madurez del pueblo español y dentro de un orden absoluto. Pues me alegro que lo diga, me alegro que lo diga, porque yo precisamente que tengo aquí colocado para comentarlo, lo más preocupante, lo más sorprendente, lo más positivo y lo mejor, y en lo mejor precisamente tengo la participación y el comportamiento cívico, por eso me encanta que usted lo haya expresado así. Y eso que el sistema es susceptible de muchísimo perfeccionamiento, es decir, ha valido, no, Jaime, como tú hiciste varias menciones a la democracia, es cierto que, y David lo ha apuntado también, todavía, vamos a ver, inteligentes son las personas. Cuando estamos hablando desde siempre de la masa, y menos mal que no está aquí el filósofo experto en Ortega y Gasset, es básicamente manipulable y además todavía, efectivamente lo decías, David, no saben lo que están eligiendo muchas veces. Y con el sistema, fíjate, la mayoría son muchísimo mayor, bueno, muchísimo mayor, entre otras cosas, Jaime, vamos a ver, en muchos partidos, listas, etcétera, vienen impuestas incluso por encima de lo que han señalado, es decir, ha pasado, por ejemplo, del Partido Socialista y la Policía de la Comunidad. Ya, pero eso es otro tema, Domingo. Bueno, no, no, eso es otro tema. Se está creando, mira. La gente sabe muy bien a lo que vota. No, Jaime, déjame terminarme. No, ya, pero yo estoy hablando. No, sabe, sabe muy bien a lo que vota. Un principio esencial es separación de poderes. Don Domingo, escúchemos, es que yo he interrumpido a Jaime para colarle esta apreciación, pero vamos a dejar que continúe con su exposición. Yo voy a una cuestión. Por otro lado, mi felicitación, lógicamente, a la Gran Vitoria. Pero por otro lado, vuelvo a incidir en esa cuestión, ya que Domingo se interfirió en este tema. Los españoles sabemos perfectamente, aparte de que, vamos, no vamos a hacer un cursillo para conocer a quiénes son los que partimos. Nos sorprenderíamos, porque a veces nosotros mismos nos creíamos o nos podemos creer cuando participamos de que éramos muy conocidos y no tanto. La cuestión es un sistema. Aquí hay un sistema de partidos, lógicamente, como hay en la mayor parte. Y con grandes imperfecciones, pero también con grandezas extraordinarias, como la que nos otorgó una de las constituciones más democráticas y abiertas que existe en el mundo democrático, que es la Constitución Española. Perfeccionable, que hay que perfeccionarla. Pero los ciudadanos, lo que sí sabían ayer, perfectamente, porque si no se hubieran quedado en casa y hubieran recogido esos mensajes que se lanzaban precisamente contra el sistema, no, 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 no. Sabían muy bien lo que tenían que votar y supieron también muy bien lo que no tenían que votar, a pesar de todo lo que hay. Pero eso es, al final, el triunfo de la democracia. Y por eso yo hoy estoy muy contento, porque yo soy de los que digo siempre la fiesta de la democracia. Parece que hay permanentemente alguien que está pretendiendo que no haya elecciones, que el sistema no funciona. El sistema funciona, y lo vimos ayer. ¿Qué es mejorable? Indiscutiblemente. No, pero por eso... Tenemos una democracia joven, otros tienen experiencia de mucho tiempo, pero lo conseguiremos. Sí, pero yo te decía que eso ya está por descontado. ¿Pueden ustedes interrumpirse, tomar la palabra, para que Dios se la dé? Eh, 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 doña Madalena, mire, yo lo que le decía es, eso ya lo doy por descontado, es decir, y le he empezado diciendo, victoria indiscutible, extraordinaria debacle, debacle, porque más incluso más allá que la victoria, porque efectivamente David lo apuntaba, no fueron excesivos el número de votos, pero sí traducidos en escaños, porque lo que fue extraordinario, más allá, es decir, en el peor, en el peor de los escenarios imaginables, cuando fueron las elecciones de 1977, que venía de una clandestinidad que estaba oligopolizada por el Partido Comunista, el Partido Socialista no tenía una organización en España, ahora ha tenido el peor resultado, es decir, se ha vuelto a más allá de 33, déjame terminar. Entonces, lo que te digo es que, por supuesto, parto de la base de que, además, se ha desarrollado, vamos, sin ningún incidente digno de destacar. Lo que sucede es que, en estos momentos, a 30 años después, es quizá, precisamente porque se producen desvíos, por ejemplo, con el tema de la… Don Domingo, pero no me hable tantos flecos, porque es que no tenemos tanto tiempo. Es que era simplemente que yo estaba de acuerdo, yo partía de la premisa de Jaime, por supuesto, y simplemente decía, y ahora el sistema, el sistema, por cierto, Víctor Don era un profesor de Derecho Civil belga, aficionado a la matemática, y es un sistema proporcional, hay otros que son mayoritarios a doble vuelta, pero aquí produce desvíos, primero, porque estos partidos nacionalistas… Pero es que se buscó ese sistema. Bueno, pero valía en el momento del inicio de la transición. Pues ya se cambiará. Pero ahora, ahora, y sobre todo porque hay un enorme número, 52 distritos electorales, y además con muy distinto tamaño, y que produce una serie de desvíos, sobre todo este y otros más, es más proporcional cuanto mayor sea el número de… Don Domingo, de todo esto, tenemos tiempo y tiempo y tiempo en programas sucesivos, vamos a centrarnos un poquito en los datos, en la anécdota de la jornada de ayer, porque esto no lo vamos a repetir el mes que viene ni en enero, ¿no? Vamos a centrarnos un poquitín a eso, y quiero decirle, yo estaría escuchándole toda la tarde, quiere que le diga, pero tenemos una hora nada más. Don Anxo. A mí me pasa igual que usted, estaría escuchándole toda la tarde. ¿Verdad que sí, que nos quedamos embobados oyéndole? A ver, yo… Parecemos alumnos suyos. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que en este país ya va siendo hora de que la normalidad democrática no sea noticia, es decir, que sea algo que efectivamente tenemos así. Creo que en este proceso electoral se han incorporado un millón doscientos mil nuevos votantes, lo cual quiere decir que es gente joven, y el 77, el 75 y el 68, es decir, a mí ya contárselo casi me cuarta un poco, aunque efectivamente la historia hay que tenerla presente y hay que tenerla en cuenta. Yo creo que estamos en unos nuevos tiempos y efectivamente el sistema democrático lo que tiene que hacer es que un partido como U, que saca un millón doscientos mil votos, no tenga menos representantes en la Cámara que otro que saca doscientos o que tal, pero bueno, todas esas son cuestiones… Sí, no, no, no. Se indica… La reforma del Senado en su momento y otras cuestiones… La reforma del Senado en 1994 en el Parlamento Gallego y estamos igual. Pero, centrándonos un poquito en lo de ayer, es decir, yo creo que lo que me llama la atención es decir, es eso, un líder que no es líder y como el último día se hace una foto de un artículo que efectivamente lo deja en evidencia y ni siquiera da tal. Bueno, desgraciadamente este no líder ha dejado al país arruinado y ha dejado a su partido en unas dificultades. Las dificultades del partido, es decir, yendo a los dos grandes partidos, porque hay el análisis que está haciendo en algunos lados, se dice, bueno, ya estamos en una pluralidad de partidos y a qué nos va a llevar esto, qué nos va a abocar y tal y cual. No es así, es decir, siguen los partidos nacionalistas de los distintos sitios con su más o menos poder que ahí que están. Efectivamente el tema vasco es un tema que abre una nueva incógnita. En el tema catalán, pues efectivamente por el sistema que tenemos de votaciones y tal, pues CIO efectivamente al partido que estaba gobernando también lo castiga seriamente y eso nos llevará a un análisis que espero que hagamos al final que va a ser del partido socialista y luego esa pluralidad de partidos, al fin y al cabo son cuatro partidos. Es decir, es el de Rosa Díez, es Izquierda Unida, es el Partido Socialista, es el Partido Popular, tampoco el escenario es malo. Desde el otro punto de vista de los votos, pues esos 4.200.000 votos que ha perdido un partido que merece una goleada por efectivamente una mala situación en la que nos deja, ¿qué pasa? Se ha ido repartiendo un poco la subida del Partido Popular, ha mantenido su techo, ha aumentado unos cerca de 600.000 votos más. Bueno, yo creo que efectivamente la verdad es que es un bagaje y es un patrimonio muy importante que si lo sabe gestionar muy bien será lo que le ayudará a consolidar un tema de futuro. Y en el plano de los líderes, por comparar, pues ese líder errático que hemos tenido, ese líder mediático, ese líder mitinero y ese líder tal ha tenido la desgracia o la fortuna de encontrarse con una situación complicada en la que había que gestionar un país, no supo enterarse ni darse cuenta. Y afortunadamente, pues ahora tenemos un líder que es una persona con mucha experiencia, con mucho sentido común, aun por decirme es gallego, que debemos de estar encantados porque es el primer presidente gallego que efectivamente tenemos. Y vamos, es el perfil perfecto para que el futuro de este país esté en buenas manos. Efectivamente, pues en gallego y todas esas cosas y vamos a oírle. Nunca nuestro destino se juega en y con Europa. La voz española tiene que volver a ser respetada en Bruselas, en Frankfurt y allá donde se jueguen nuestros intereses. Seremos el más leal, pero también el más exigente de los socios. Seremos el más cumplidor y el más vigilante. Dejaremos de ser un problema para volver a formar parte de la solución. Queremos devolver a los españoles el orgullo de serlo. El orgullo se rescata a base de trabajo, de esfuerzo, de mérito, de tomar riesgo, de innovar, de preocuparse por los demás, de ser solidario. Dejaremos de ser un problema para empezar a ser la solución. Don Jaime. Sí, indiscutiblemente. Yo creo perfectamente en las palabras que dijo ayer Mariano. Eso no se lo encontraba Rubalcaba en el programa. No, no, no. Claro, claro. A mí le falta una palabra que molesta mucho normalmente a la izquierda, que la utilizamos, que es también imaginación. Y tener una capacidad de imaginación para poder desarrollar un proyecto y un programa y con ilusión para una sociedad. Le molesta muchísimo. Siempre la izquierda tiene unas premisas perfectamente cuadriculadas y de esas cuadrículas no se sale. Nunca entendieron que bajando de costos un país pueda ganar mucho más dinero, ingresar mucho más, progresar, crear trabajo y crear riqueza. Creo que la clave la vamos a tener en el equipo económico, el gran equipo económico alrededor del cual tiene que nuclearse prácticamente toda la política que haga este gobierno. Por la situación que tenemos, creo que con las ayudas correspondientes y con el credo hacia lo que apostamos siempre los que queremos en el proyecto del Partido Popular, que es la pequeña y la mediana empresa, que es el foco principal generador de empleo y de trabajo en España. Y creo que se puede repetir aquel milagro. Lo mismo que en Europa hubo dos grandes milagros después de la Segunda Guerra Mundial. Uno fue el milagro alemán. El otro milagro se produjo en el año 1996 cuando una España prácticamente quebrada con, quiero recordar, prácticamente más parados porcentualmente que los que tiene en la actualidad, porque había un 23% y actualmente hay un 22% y un deterioro moral, etc. Pero todo, con todo lo que está. Pero sobre todo yo voy a lo que más preocupaba en aquel momento y que preocupa hoy a la sociedad, que es el empleo. Bueno, pues en cinco años, cuatro millones de altas en la seguridad social y reducción del paro y convertir a este país en la octava potencia del mundo. Y no solo como también con esa reticencia utilizan algunos de que sí el ladrillo. No, no, fue el ladrillo, fue el sector industrial, fue el sector tecnológico, fueron las nuevas tecnologías. Es decir, fue el situar a España en el lugar que le correspondía por el esfuerzo de todos, pero especialmente de un gobierno inteligente. Creo que eso se puede repetir ahora que es lo que queremos. Sí, don Mariano dice que no va a haber milagros, que no los prometió, hablando de milagros. Sí, bueno, creo que hacer milagros es difícil, tendo en cuenta que hoy parece ser xa que o señor Rojas faló coa señora Merkel por la mañana y parece que, bueno, que ahora xa hay que poñes a falar en serio en un sentido después de la campaña electoral. Efectivamente, yo estoy de acuerdo que o primero tiene que ser la creación de empleo, en el sentido de que es el principal problema que tenga ahora mismo la economía española y, por lo tanto, también a nivel socioeconómico, en el sentido de amplio término. Parece que para crear empleo hay que medar el 3%, con lo cual hay que estimular el crecimiento económico y ahí, bueno, no son expertos en la materia, as vías pueden ser diversas para llegar a ese 3%, porque si no, evidentemente, esto no va a arrancar. Ahora, ven, en el sentido de que xa sabemos cal de va a ser el escenario, falta no saber cal de va a ser ese equipo económico, precisamente, y ahora falta saber también desde Europa que deberes se van a poñer, en el sentido de que cantos recortes se van a impoñer, ata que puntos y recortes van lastrar o no, o crecemento económico, y, por lo tanto, cando vamos a llegar a ese 3% de crecemento económico do PIB, que parece que o que vai favorecer, parece o que dimos expertos, que a creación de empleo empezará a baixar esas cifras. La situación actual con 2% es suficiente. Sí, España es cierto que estaba, y con la situación de la prima de riesgo y la falta de confiabilidad en el país, en el exterior, estaba exactamente al borde del precipicio, y es cierto, y eso sí que yo simplemente apuntaba que, partiendo de que, evidentemente, en el marco legal que nos hemos constituido, que nos ha permitido, además, en la constitución más duradera de toda nuestra historia, convivir en paz, pues se ha optado por una opción que da, evidentemente, un elemento muy importante en la economía, desde la crisis de 1929, que es la fiducia, la confianza. Porque, yo creo que antes tú también un poco apuntabas, resulta que hasta ahora nos habíamos encontrado con una situación de un gobierno frívolo, inestable, no solo, yo creo que, tú decías que desconocía la crisis, yo creo que incluso podía haber, es decir, el presidente del gobierno lo ha negado varias veces, que las últimas, no, 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 por eso, digo, que alegaba... Yo creo que sí que la desconocía. No, pues, bueno, vamos, da igual. Como una cosa... Desaceleración, por favor, si hay tres años. Al final ya la asumió, pero desde el principio... La conocía Solves muy bien, y por lo tanto, claro, la negó, pero también sabíamos que la negaba. No, no, mira, es cierto, mira, os voy a poner dos apelaciones históricas. Una, el emperador romano iba rodeado de un esclavo que le recordaba a Memento Mori. Recuerda que eres humano, que eres mortal. Bueno, efectivamente, aquí ya se vio, con todas estas frivolidades y decisiones absolutamente inestables, que el señor Zapatero, desde que fue a visitar a Obama en fotografía bastante memorable, no tenía a nadie que le recordara que tenía que estar más apegado a la realidad. Y la segunda es que ahora sí que tenemos que mirar hacia adelante. La segunda referencia histórica, que seguro que sabéis todos, es el pasaje bíblico del Génesis de la Mujer de Lot, al que los ángeles recomiendan que no mire hacia Sodoma, porque va a ser destruida la imagen de la perversión, va a ser destruida por Dios, y sin embargo, efectivamente, mira toda la familia y queda convertida en estatus de sal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es olvidarnos ya y mirar hacia el futuro con ilusión, con confianza. Lo que nos ha dejado es muy difícil de construir, pero, evidentemente, yo creo que apelando a la solidaridad de todos, porque, fíjate, el discurso de Mariano Rajoy demuestra que es el presidente del gobierno, que antes de asumir, es en toda la historia de España el más preparado, ha sido, bueno, aparte de su ingreso en un altísimo cuerpo, como es registrado en la movilidad, ha sido concejal, vicepresidente de Diputación, vicepresidente de Comunidad Autónoma, ministro, vicepresidente del gobierno, ha estado en la... Presidente de la Diputación. Presidente de la Diputación, ha estado en la oposición, que también, porque efectivamente no solo de los triunfos se aprende, sino sobre todo mucho más de las situaciones hace cuatro años, estos últimos cuatro años, seguro que aprendió tanto como en todo su periodo de gobernanza. Bueno, pues, él tendió la mano, somos necesarios todos, efectivamente, con un programa concreto, pero somos necesarios hacia el futuro todos, también, evidentemente, los que no tuvieron este respaldo, pero para conseguir salir de este marasmo en que nos encontramos. Nos hemos detenido un minuto antes de caernos en el precipicio. Sí, efectivamente, y yo añadiría, yo añado a todas estas cualidades intelectuales, a todo este bagaje, a toda esta preparación que tiene Mariano Rajoy, realmente el tesón, la constancia y la paciencia para que, a pesar de todos los palos que le ponían en las ruedas, tanto dentro del partido, como de fuera, como de medios, etc., pues llegó a donde llegó y llegó a donde está. Con diálogo, con humildad, y sobre todo lo que decías tú también, y además tenemos que ser muy orgullosos, es el primer gallego en esta historia de la democracia. Que también es un poco milagro eso, eh, que Mariano se... Quiero recordar las dificultades internas, lo que pasó, y yo me remito al lema del título que le concedieron a Camilo José Cela, la que le concedió el rey, el que resiste nada. Y Mariano es un hombre tenaz, vuelvo a decir, el hombre tranquilo, como el personaje de la película de John Ford, y, consecuentemente, aparte del bagaje de experiencia, un hombre que resiste, que lucha de una manera pacífica, sosegada, porque va con su propio temperamento. Pero que la clave, lo mismo que cuando participó en los diversos gobiernos, muy especialmente en los gobiernos de España, del presidente Aznar, que formó unos equipos excepcionales, porque el mérito principal de José María Aznar fue aquellos equipos excepcionales, y especialmente en el ámbito económico que formó, y de los cuales formó parte de forma muy destacada, ocupando varios ministerios, Mariano Rajoy, y que de toda esa experiencia recoja. Pero yo quiero decirle algo también a Domingo. Eso de que el pasaje bíblico dice de no mirar atrás, pero yo en política creo que es muy importante mirar hacia atrás, no para levantar alfombras, pero sí para no repetir errores. Sí, no, no, eso es muy importante. Y, consecuentemente, los pueblos que olvidan su historia... Están concedados a repetirla. Están concedados a repetirla, sí. Precisamente por ahí iba. Pero mira, en este momento es preciso que los estadistas... Don David, como no me trabazas, se me queda ahí en la esquina, ¿eh? Sobre el presente, imaginen el futuro. No, 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 decir, no que olviden su historia, pero que no miren hacia atrás, sino que imaginen el futuro sobre el presente, porque... Sí, 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 al respecto de mirar atrás, yo creo que hay un... tengo una tentación de antes que no sería más recomendable hacerlo, ¿no? Que efectivamente yo creo que sería muy doade, podría vivir buena parte de la legislatura mirando para atrás, es decir, no sentido de... No, 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 de mirar para atrás para hacer aquí... No, hoy no tendría sentido ningún hombre, o atrás es una... No me dice que es una tendencia. No me olvides eso. nos lo decían y demás, pues yo al fin no me lo quería creer que Amayur iba a irrumpir tan fuertemente consiguiendo este número de diputados. No sé si recuerdan ustedes o si la vieron, la comparecencia del portavoz de Amayur, pues un poco agresiva, ofreciéndose a Mariano Rajoy al gobierno, aquí estamos, diciendo además lo urcullo, España vota así, pero Euskadi vota de esta otra manera. Bueno, creo que en ese sentido a entrada de Amayur no para un mapa político vasco non deixa de ser... Es lo más negativo de... Para mí non, negativo, sino que no sentido de que vuelve a normalidade do mapa político vasco, porque ata agora, sobre todo nas últimas eleccións, non era un mapa político, digamos, completo no sentido de que había unha sensibilidad de política que non estaba representada. Desde o momento que estamos en ausencia de violencia, que creo que eso é algo fantástico, que ponte por primera vez non toda a historia democrática. Euskadi se podese votar e podesen ir os apoderados do Partido Popular ou do Partido Socialista sin ningún tipo de temor a facer o seu labor. E unha vez no Congreso, pues, vai ter seis diputados, creo que son os mesmos que vai ter o PNV máis a súa marca en Navarra, en Geroabai. Son doce diputados vascos que terán, pues, digamos, a presenza que teñen e unha posibilidad de espor o seu, digamos, ideario, sin maiores problemas, sin todo na normalidade. A mí non te unha das imaxes da noite que máis me chamou a atención por desmo punto de vista positivo, no sentido de normalidade democrática, é que o portavoz da Mayur falou en televisión española, expuxo o que considerou convinte, logo falou o señor Basagoiti, e logo Pachi López, e aquí non pasa nada. Quer dizer, as mayorías decidirán. A mí me parece que la pena é que non pasa nada, porque non quero decir que todo a Mayur sea eta, pero sí hai moitos integrantes de a Mayur e entre as agrupaciones, que, si bien o Tribunal Constitucional, debido a eso que todos sabemos, dijo que, bueno, que bien, el Supremo ha dicho que Batasuna e la eta. Que, personalmente, nego me pensar que hai 700.000 vascos que votan a Mayur e que son partidores da violencia. Me llama moito a atención e eu me pregunto por qué e sí que non lo entendo e sí por eso me parece preocupante por lo que pueda ocurrir en un futuro, un futuro moi próximo. Para min é unha incógnita, para min é creo que para todos, non? Incluso para o propio PNV, porque a situación ahora como... É certa unha cosa, que o país vasco, que ten moito peso, ten moita importancia, pero dentro do Estado español son 2.600.000, que efectivamente, a ver si dunha vez somos capaces de normalizar a situación para que teñan o peso que teñen que ter, independientemente, que efectivamente é unha comunidade potente e forte. É o que ten. Desde o punto de a Mayur, home, a ver, inicialmente, efectivamente, é outro, digamos, outra incógnita que o presidente Zapatero nos deixa colocado aí e legalizado, porque efectivamente esta xente estaba na parte violenta, pola parte violenta, o único que deixaron, foron casi mil mortos, sin dos que ninguén se esté acordando suficientemente, que é un verdadero drama. Ahora, normalizan a situación, é dicir, o que non conseguiron por un lado, van a ver se ahora o consiguen ahora. Home, si con o paso do tempo efectivamente se integran, respetan, deixan que cada cousa vaya por donde ten que ir, alabáuse a Dios, benvidos, de momento non está sendo así, ou polo menos eso non é o que está contando desde a lía a xente que ten que sufrir... E toda esa composición da Mayur tamén é moi diversa. É certo que han disputado esa egenomía política tradicional ao PNV, pero tamén, outro dos elementos que analizar é que aquí intentou, en un momento, presentarse como unha persona non diletante, de acción, para movilizar o voto rígido, que tienda a ascensión, ou outro, antes de cambiar de voto, o voto emocional, Rubalcaba intentou, incluso, de maneira non disimulada, introducir el tema del que todos nos alegramos, e ojalá sea de maneira definitiva, del abandono da actividade armada, ou de... Rubalcaba na campaña lo ha intentado todo, e ha sido unha campaña nefasta, precisamente, por non haber tocado nada, ni haber llevado nada. Tenía unha dificultad despartida, igual que o bloque nacionalista gallego, que ha mantenido, por los pelos, los dos escaños que tenía, pero sigue bajando. E habéis visto as declaracións de vellas. Pero tamén, no, no, pero agora hablamos. O único que quere dicir é que partía de un punto de partida dificilísimo, e é que foi vicepresidente, foi ministro con Zapatero, pero, encima, a campaña foi nefasta, porque, incluso, evidentemente, un tema en el que todos, por encima de ideologías e de sensibilidades, estamos encantados e complacidos, ele intentou tamén, de alguna maneira, apropiarse, o abandono da actividade armada, de... Pois, mire, le ha salido justo... O resultado... Aralar... Ui, perdón, aralar... A Mayur, o tema de la izquierda se arrastra. A Mayur, y para luego ya ir a Galicia, que nos quedan menos de media hora. Muy brevemente. Yo creo que se precipitou excesivamente todo este movimiento para introducir este elemento, y que el Partido Socialista intentou obtener un beneficio que le salió el tiro por la culata en todos los ámbitos. La gran preocupación de la sociedad española en este momento no era precisamente desde hace ya bastante tiempo el problema ni del terrorismo, ni el problema de los nacionalismos, ni nada. El problema deste país son cinco millones separados, fundamentalmente. Esa es la clave, consecuentemente. Ahora, legalizar o no legalizar, aquí la cuestión clave, y en eso tienen que ser muy enérgicos, y tiene que haber, a ver, el gran consenso que nunca buscó el Partido Socialista entre las fuerzas mayoritarias en nuestro país, es que no se puede admitir jamás en un juego democrático a aquellos que no acaten la Constitución y los derechos de todos los ciudadanos, porque eso es un signo de debilidad en un Estado democrático que es intolerable y que no se puede hacer pensando en determinados beneficios con carácter partidista. Eso es una clave. Ahora, Sobre todo un tema como este... Ahora, si un grupo político que indudablemente, y está ahí, tiene una representación social y popular importante, si se puede canalizar, si se consigue que entre dentro del juego democrático para mejorar la situación y la representación de una parte que está ahí, que tampoco podemos mirar para otro lado de lo que hay dentro de la sociedad vasca, bienvenido, pero cumpliendo una serie de premisas que son condiciones previas, no aprovechando la debilidad de un gobierno moribundo y de un gobierno que lo hizo pensando más en su beneficio propio que en el beneficio de todos los españoles. Don Jaime, si eso fuera, bueno, pues aún podíamos extender un perdón, pero... No, no, perdón no. Pero, vamos a ver... Con la responsabilidad que tenga cada uno. Pero si es que... que tiene que irse a la Guardia Civil, que tiene que irse a la Policía, o por lo menos no en Sol, etcétera, etcétera. O sea, que hay algunos aspectos que no respetan la Constitución, sobre todo en elementos centrales. Hay aspectos de la Constitución, si yo os lo... Brevemente, que quiero pasar a la Galicia, un domingo. las diputaciones provinciales, la regla proporcional, el sistema monárquico, eso está en la Constitución. A lo mejor puede presentarse un partido republicano y porque son... Pero elementos centrales, como es nada menos que el derecho a la vida, eso es absolutamente inasumible. Es decir, son elementos... Otras cuestiones de la Constitución son de matices... Seguiremos hablando de esto, pero sí quiero que demos unas pinceladas sobre Galicia, donde el índice de participación en las elecciones fue superior a la media de España y en esto de todo tenemos que respaldarlo. Y el respaldo del Partido Popular fue unánime y además generalizado. El hundimiento del PSOE fue también monumental y el del bloque sigue bajando. Yo creo que es un escenario político... Y que la provincia de Orense vuelve a ser el granero de votos que tiene fama. Efectivamente, fue la provincia con mayor número de votos. Y con mayor número de votos, la séptima de España... Evidentemente, siempre arriscado extrapolar, no me resistían a extrapolar lo que pasaría en las autonómicas con los resultados de ontem. Y los resultados serían... Y tan fue así que en... Serían 44 para otro Partido Popular, 23 para Obrador y 8 para Obrador. Ya has visto que de nada de eso, es decir, Pachimán quede... Eso parece, que el PSOE de Gandhi hizo 300.000 votos por el camino, o Venega perdeu uns 11.000, bueno, tendo en conta baseado, el censo sería un poquillo menos, pero... Oye, David, lleva cayendo desde que accedió al gobierno, es decir, antes ya, antes, antes, cuando accedió con Quintana había perdido homogéneamente en todas las provincias. A primera caída doblo que produce en las autonómicas de 2001, cuando perdeu diputado número 18 y hasta ahí. Yo creo que teñen... Yo creo que es necesario por la... Aparte, tendo en conta además, que yo creo que ningún sistema político tampoco galego lleven ben que en este caso las fuerzas de oposición estén en caída libre. Yo creo que no es positivo, porque es necesario tanto un gobierno con oposición fuerte. Se trata de un es positivo para las fuerzas de la oposición. Yo creo que se abro... No, no, creo que es importante que se también en este caso partidos de oposición fortes, no se por una banda y por la otra, yo creo que se abro un escenario que acaba de empezar a carreira para las autonómicas en este preciso momento tanto por la banda do gobierno como por la banda de oposición y que nos chegamos a tres o cuatro meses muy interesantes. Tanto no sentido de la renovación dos partidos como no sentido de las decisiones que tome o gobierno tanto a nivel de gobernación como a nivel de calendario electoral ¿no? En cando vamos a ir a votar. Yo creo que estamos en un programa interesante. ¿Tendremos a la luz de los acontecimientos tendremos elecciones anticipadas? Bueno, yo estoy... Muy por encima, muy por encima. Yo teño una aposta sobre eso. Yo soy con don David que se abra un periodo entre otras cosas. Yo teño una aposta sobre eso que creo que non imos ir a un anticipo de un ano como algunos decían, creo que non imos votar en marzo pero creo que a día de hoy y tal y como están las cosas non hay descabella de decir que imos ir a votar no outono de 2012. Bueno, pero eso en todo caso es un adianto técnico en todo caso. Es un periodo técnico. Ui, perdón. Yo estoy de acuerdo con el que efectivamente se abre porque ahora xa non hay más. En Galicia as próximas elecciones son as de aquí. Es decir, se xan dentro de dazaseis meses adiante. Eu particularmente considero... Hombre, ahora os tempos van muy rápido se pasan moitas cousas pero eu sinceramente con resultados como un España con resultados que aquí é difícil pensar en que axa un adianto de elecciones entre otras cosas porque casi tampouco nin hai tempo. No, están ahora las siguientes son las elecciones andaluzas. Por eso creo que outubro é o adianto de marzo. Fazer unha, hombre, pero vamos a ver que pasa aquí a outubre porque efectivamente que a situación económica xeral que hai e a de Galicia pues está un pouco eu creo que un pouco mellor que a española porque efectivamente se tomaron unhas medidas que eu creo que ahora xas vamos a mislumbrar un pouco mellor efectivamente con entendimento que o goberno español pues debería de facilitar que xo fose así hombre, que as elecciones en vez de marzo sean en noviembre e diciembre pues o mellor tampouco ten moito que ver esto no escenario que o contempla que creo que é así. yo me aventuro a decir que antes que antes de que? que antes de que? que antes de otoño que antes de otoño que antes de otoño bueno lo que sí es que han obtenido el mejor resultado relativo también de toda la historia el Partido Popular de Galicia después de que una de las estrategias de campaña era decir que mire lo que va a hacer el Partido Popular lo que está haciendo en Galicia recorte ese tije de retazo y efectivamente la gente ha respaldado un gobierno un gobierno serio solamente y que elimine gastos superiores y la Castilla-La Mancha es igual porque en Castilla-La Mancha que lo que he cometido serias y rigurosas y tuvo un resultado magnífico pero yo voy a una cuestión a mí me gustaría saber cuál es el motivo de que cuando porque normalmente los adelantos electorales y tenéis que disculparme se producen por una mala gestión no por una buena gestión no hay ninguna razón ahora eso no lo pienso yo ninguna no no ninguna razón para que en Galicia como en cualquier otra comunidad que obtenga un éxito se pueda realizar un adelanto electoral un adelanto técnico por unos meses pero hay una cuestión pero no no a mitad de legislatura es que además yo de verdad como ciudadano yo como ciudadano normal de la calle no lo entenderías no asumo no asumo un gobierno que acaba hace relativamente muy poco tiempo de obtener mayoría absoluta un mandato para gobernar que tiene revalidado a través de otros procesos electorales como fueron elecciones municipales aquí en Galicia o como son ahora unas elecciones generales y revalida todavía con mayor éxito después de un tiempo gobernando yo como ciudadano no entendería el adelanto electoral tenemos muy malas experiencias de adelantos electorales y me remito al adelanto electoral que fue solamente técnico en la Junta de Galicia en el año 2005 que no tenía que haberse producido que eso fue otro tema ahora indiscutiblemente el gran fracaso el gran fracaso aquí en Galicia de estas elecciones no solo es el Partido Socialista que yo vuelvo a decir que bonito queda el verbo dimitir yo creo que hoy ya tenían que estar poniendo como mínimo sus cargos a disposición los gerifaltes del Partido Socialista en Galicia y por otro lado el bloque nacionalista galego que no supo recoger porque no tiene mensaje la debacle del Partido Socialista y que podría ser uno de los grandes beneficiados y no lo es por ser reconocido bueno caída del Partido Socialista como digo siempre en los programas sucesivos iremos desgranando iremos analizando si es posible un adelanto de elecciones o no si me gustaría si me gustaría oír las palabras de Mariano Rajoy desde el Balcón de Génova ante todos aquellos militantes simpatizantes con aquellas banderas que no le dejaban no le dejaban prácticamente hablar le pedían que votara y todas esas cosas eso se trata de estar unidos todos de trabajar todos conjuntamente nuestro proyecto político invita a todos los españoles que quieran recuperar la situación por la que estamos viviendo lo que tenemos por delante exigirá mucho trabajo mucho esfuerzo y mucha unidad bueno que pena que no tuvimos no tuvimos una panorámica de la gente aclamando las banderas y demás sí pero fíjate hablaba de unidad es decir Miravoz ya se quejaba del miedo a recurrir a la nación para reconstruir y para hacer una nación próspera y efectivamente yo creo que aquí le recuerdo que estamos en los últimos minutos del programa es necesario evidentemente revitalizar la sociedad darle empuje darle confianza que sea un país que vuelva a ser un país con credibilidad en el exterior y por eso también evidentemente incluso aquí en Galicia hoy el propio presidente tuvo que salir al paso una vez más sobre ese adelanto electoral hasta poco antes de las elecciones se hablaba de si iba a ir como ministro estamos a mitad de la legislatura Galicia es una parte fundamental porque aquí evidentemente empezó una vez más ese impulso del Partido Popular tenemos un presidente del gobierno para nuestro orgullo y lo podemos decir bien alto gallego que fíjate va a ser por supuesto presidente de toda España y con neutralidad y con atención sobre la base de lo que él dijo de sentido común y de unidad pero por lo menos sí que es cierto que él conoce nuestras carencias nuestras necesidades especialmente de comunicación con el noroeste dentro de un contexto de dificultades presupuestarias y financieras en lo que es fundamental la fiducia la confianza al exterior Yo creo que un poco en ese sentido he de supoñar que ahora entraremos en unha etapa que o presidente de la Xunta y esporá a reclamacións galegas o futuro presidente o señor Rajoy y parece que hay en ese programa de reclamacións tres o cuatro cosas que eran as grandes cabalos de batalla de la Xunta con el goberno del señor Zapatero por unha banda o AVE por unha banda eses 205 millóns de euros de financiamiento autonómico y por unha banda o adiamento dos anticipos a conta eses 2600 millóns que ahora son uns poucos menos por la subida de arrecadación entón creo que ese será a primeira pedra de toque do goberno do señor Rajoy de cara a Galicia e tamén probablemente dos resultados de ou non desas xestións pues tamén probablemente condicionan o calendario político galego e ese adianto ou non adianto ou esa estrategia ou non estrategia Si No es que sea la última intervención que estamos llegando al fin pero no es la última De todo esto que estamos falando es decir quédeme que a tranquilidad que da unha persona como Rajoy que nas intervencións de ote ou se prácticamente todavía non ten es decir está imitando xa o traballo está imitando a tranquilidad es decir está desfacendo esa crispación que tuvemos durante todos estes anos está tratando de darlle racionalidade Desde o punto de Galicia efectir o resultado do Partido Popular foi impresionante eu quería destacar tamén o tema da provincia de Pontevedra na provincia de Pontevedra pois nos 62 concellos ganou o Partido Popular en Vigo a sú vida que tuvo foi unha sú vida moi espectacular e alegro-me moito pois porque efectivamente o tema de Vigo De hecho de hecho Amel Caballero ya foi crítico con la dirección do Partido Socialista Claro con este home que está gestionando desde o punto de vista do compromiso que llevin na campaña que o presidente Rajoy ahora se se pode decir o presidente Rajoy adquireu con Galicia e decir ese escapro justificamente no se pode decir ahora se é presidente en función de un estado u otro que no que no es presidente por eso te digo fíjate unha persona que no tampouco é un diputado electo don Domingo permítale la licencia porque le llama presidente desde a campaña con satisfacción que hasta ahora non cosa que en outros sistemas en outros sistemas tienen doble elección en outros sistemas perdón tienen doña Padre no yo quería en doble elección aquí se eligen claro aquí solo se eligen diputados 350 diputados perdón Domingo no me vas a explicar esto no se elige presidente perdón no se eligen presidente pero no hay elecciones presidenciales nunca nunca sabes por qué porque é representación indirecta y los que eligen al presidente son los diputados tú has votado y yo y estos que los compañeros cada uno en su provincia al margen hay unos candidatos el candidato a presidente se presenta a partir del 13 de diciembre no 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 el candidato a presidente ya se presentó saltó votó lo vimos y está ahí el que va a ser el presidente en la calle perdón tiene que presentarse en el parlamento Don Asso es que estamos estrenando la la pantalla postida yo estoy hablando desde el punto de vista técnico pero estoy hablando políticamente yo quiero decir as promesas que fixo en ese meeting o presidente o candidato que vaya a ser presidente no no que presidente le do yo la licencia ahora yo hago caso omiso de la legislación antes respecto a la constitución la constitución la constitución la constitución desde el punto de vista constitucional son elecciones a 350 diputados y después esos diputados entre ellos a partir de la constitución del día 13 de diciembre entre los diputados elegirán a uno de ellos ah bueno perdona que a uno no sabe por favor eso es ridículo se imagina que nos oiga que se yo alguna señorina de estas del rural y que diga ah de xera una tele que Rajoy no era presidente de momento no ese planteamiento no es real pero es constitucional Jair pero no real yo quería decir que ahora ya si va a ser la última intervención las cosas que prometeu estaba pensando en decir las cosas que prometeu porque en la campaña hubo o lapsus ese de ese candidato que dixo que iba a decir tres cosas y el del partido socialista de Castilla-La Mancha a ver si me acuerdo pero porque imitaban al americano prometeu que o tema do ave na medida a racionalidad iba a ir pa diante prometeu ocuparse do tema da agricultura deste país que é importante na Comunidad Económica Europea do tema da pesca e do tema do naval todos estos son efectivamente temas muy importantes xa ve que me acordé dos catro caliorta que tuveron ustedes aquí e o cosforzo que tuven que facer esto si é muy importante seguramente que todo o resto pues si pode ser tamén virá por añadidura como xa había antes de pasar outra vez esta barbarie socialista que unha vez máis por segunda vez dende o ano 82 arrasou con setores productivos galegos quero recordar aquela reconversión salvaxe no ano 84 85 quero recordar o procedimento de aillamento de Galicia de deixarnos fora das autovías quero recordar o primeiro proxeto cando eu tiven que sair no Parlamento para decir sacar un mapa xegante onde remataba onde remataban as autovías en Benavente quero recordalo que está ahí teño mapa de un metro cuadrado para enseñalo un día vou a traer aquí otra vez para recordalo porque non se poden esquecer esas cuestións e como pasou ca alta velocidade que quero recordar que contemplaba o mellor dito non contemplaba a realización da variante do Guadarrama que significaba que Galicia quedaba fora do tren de alta velocidade no plan director de infraestructuras ferroviarias do Partido Socialista no seu último goberno agónico estando precisamente o señor Tauriño de secretario de Estado da área correspondente con o señor Borrell de ministro e se retomou precisamente a raíz da victoria do Partido Popular como foi quem rematou a autovía no tramo de Pedrafita que quedou paralizado e que foi unha das obras de ingeniería máis grandes que se executaron no mundo e donde se traballaba e quero recordalo porque eu fun a velo moitas veces as 24 horas do día e se fixo en dous anos e medio o que non se fixera en 14 anos de goberno socialista que quede claro Sito un pouco vinculado con isto redondeando ya para terminar vinculado con isto de cara a perspectiva que nos toca máis de cerca a perspectiva galega que para ben e para mal de cara da xunta xa non está o señor Zapatero no sentido de que ahora hai un goberno decían desde o Partido Popular de Galicia que non les gustaba falar de goberno amigo senón de goberno xusto pois oxalás é un goberno xusto con Galicia polo ben de todos e que agora para ben e para mal xa non hai excusas xa non hai un goberno que pode ir de dificultad ou que pode ir paos nas rodas entón eu personalmente estago votos porque se xa Eu te matizo tamén nunca fueron excusas sino que é certo e isto non é unha opinión é un hecho o goberno de Zapatero foi especialmente desleal con Galicia e isto non é unha excusa é unha realidade e desleal non é unha vindo o ano xa o recurso como en las cajas o derecho civil de Galicia etc que eran exactamente iguales ou a cuestión do derecho civil que era a cuestión puramente en Cataluña é simplemente e además foi desleal con Galicia ni siquera con o goberno do Partido Popular porque tamén o goberno bipartito recurrió a la lei de derecho civil de Galicia que tú estabas en el Parlamento aprobada por unanimidade de todos os grupos incluso poñendo a pretos neste caso o Partido Socialista de Galicia porque cuestións como a lei do derecho civil foi deste principio unha fobia tremenda con o plan Galicia pero e con unha deslealtade constitucional plan Galicia de mierda que decía si, si, me lo permitís e eu simplemente concluyo para a señorinha esa a que tú decías este é un sistema electoral o señorín un sistema electoral democrático basado en a Constitución parlamentaria non presidencialista el de la votación entón se votan o que hemos votado agora fueron nosos representantes en el Parlamento 350 que entre ellos van a elegir a uno como presidente que efectivamente va a ser el señor Rajoy y por tanto coloquial social políticamente claro que suele ser no necesariamente siempre ni está tampoco en la Constitución el número uno por la lista de Madrid pero bueno siempre ha sido eso otro día explico porque un poco que pasa en Italia ahora hay un sistema presidencial en el próximo programa del miércoles seguiremos abundándolos en los diferentes diferentes flecos y como no hablaremos de la levantada de alfombras tendremos que comentar a ver si nos dicen cuando vean cómo están las cuentas del Estado que esa es otra no sé muy bien iba a preguntarles pero ya no hay tiempo es intolerable que no se sepa cómo están si conviene airearlo o no de cara a Europa porque cuanto a esto pues peor la credibilidad es intolerable que no se sepa hasta asumir el poder cómo están las cuentas públicas ese es un elemento también lo es y tendremos que hemos señalado varias veces que conviene y tendremos que analizarlo don Jaime pues fue un placer muchísimas gracias encantadísimo encantadísimo y yo soy muy partidario de la ventilación y de que se aireen todas las cuestiones ahora indudablemente siempre y cuando no perjudiquen a todo un Estado y a todos los españoles porque entonces lo que hay que tener es la delicadeza y ser utilizar la astucia política que corresponda ahora pensar en clave de Estado lo que está muy claro que para poder ejercer políticamente el nuevo gobierno de España que va a presidir Mariano Rajoy tiene que tener muy claro todo lo que hay todo lo que se hizo y todo lo que se ocultó que no será poco como se está descubriendo incluso a nivel periférico en las comunidades autónomas o sea que eso es imprescindible pues muchísimas gracias David Lombao muchísimas gracias por haber estado aquí Don Domingo muchas gracias el próximo bueno el próximo día no pero otro día le hago un programa para usted solo a medida muchísimas gracias Don Aixo me tomo la palabra vamos estupendo se está hecho nos apuntamos a esa ventilación pero todos los días ah creí que decía que se apuntaba al programa que hiciéramos a la ventilación por supuesto muchísimas gracias gracias a ustedes por acompañarnos un lunes más nos despedimos hasta el miércoles a eso de las diez y media estaremos aquí para comentar los temas de actualidad que sean felices nos vemos en el próximo